El mejor consejo de ventas de Harvard, el profesor de marketing Theodore Levitt, tiene la mejor estrategia. Vende el agujero, no el taladro. Quiere decir que las personas no compran un producto por sus características, sino por los beneficios que les da. Pensá en Gucci. Nadie compra una cartera Gucci por la tela. Compran el estatus, la riqueza, el deseo de estar en lo más alto. Si vendes tus productos así, conectas con los sueños de tus clientes y lo que realmente desean en la vida. Esto conecta a tu marca a un nivel emocional muy profundo y es altamente persuasivo y motiva a comprar. Recordá, vende siempre los beneficios, no las características. Y seguimos para no perderte más tips.